La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La brilla blanca de su chiquero Ella le quita ese tono y olvidó Lo brindotero Como un correguito chavita A su contrero Entra del arido Con el volvete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No van a morir Hermoso cariño Hermoso cariño Ya soy como un niño Con el volvete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Lo siento Puedo dejarme saber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!